SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA El reconocimiento a una serie de principios a la hora de acercarse a este tipo de cuestiones o a la hora de proponer soluciones a esta realidad que no se corresponde con la justificación que ustedes plantean a la moción a la hora de registrarla. A nosotros, desde el Grupo Socialista, hemos presentado, presentamos una enmienda en conjunto con el Grupo Nacionalista Vasco, que viene a recoger efectivamente un conjunto de medidas, un programa con un conjunto de medidas preventivas y un conjunto de medidas paliativas. Pero lo que les tenemos que decir es que sorprende que ustedes registren una moción apenas tres días después de producirse una helada. Sorprende, precisamente, por algunos de los argumentos que usted misma ha expuesto hoy. Ustedes en la moción en la justificación hablan de daños sobre el 80% de la producción, cuando todavía no había una evaluación. Ustedes hablan en su moción, también lo ha hecho aquí, sobre localidades, o hablan de localidades enteras afectadas, cuando las propias características de la helada y las propias características de las propias zonas afectadas, y esto también se puede comprobar desde un inicio, pues la afección es distinta y es diversa en un mismo municipio, dependiendo de las parcelas de las que hablemos. Y ustedes hablan hoy aquí, en términos de catástrofe, de daños importantes. Yo, usted ha hecho referencia al gran equipo de expertos o a la gran experiencia que tienen compañeros de su grupo y que han elaborado una tormenta de ideas, una lluvia de ideas. Bien, yo creo que lo primero que había que hacer a la hora de proponer cualquier medida en este sentido era, pues, esperar igual un poco a los días posteriores, y precisamente a las lluvias, pero a las lluvias de verdad, y esperar cuál podía ser la evolución de esos siguientes días que, como bien explicó, el día 11 de mayo, en comisión, el señor diputado de Agricultura, a petición propia, y que sus compañeros pudieron comprobar, pues son elementos muy importantes a la hora de determinar cuál es el grado de afección, a la hora de evaluar cuál es la magnitud de los daños. Y una vez se elabora, se trabaja y se estudia cuál ha sido la dimensión de los daños, entonces sí, se pueden disponer las primeras medidas. Y las medidas que están reclamando desde el sector creo que son muy claras, e insisto, creo que en esa propia comisión se pudo comprobar que la diputación está elaborando y está trabajando en ese sentido. Desde el sector se pide formación, se pide asesoramiento a la hora de actuar para la recuperación en estas primeras semanas después del impacto. Desde el sector se pide efectivamente ayudas para la contratación de seguros, ayudas para la contratación de seguros que en esta legislatura han aumentado exponencialmente con respecto a lo que venían apoyándose en la legislatura anterior, ayudas que deben ser complementadas y deben ser intensificadas, como bien decía el diputado y como bien anunciaba el diputado, con trabajos en colaboración con las instituciones, con el Gobierno vasco en este caso, a la hora de incrementar la cobertura de esa póliza, que como bien decía la señora Morales, ahora mismo está en el 0,60 por kilo de uva, y que son pólizas caras, que deben ser apoyadas, pero que deben mejorarse en la calidad de esa póliza. Apoyar al sector también es trabajar para agilizar el cobro de esa subvención que la Diputación Foral de Alaba destina a la contratación de ese seguro. Apoyar al sector es incrementar medidas y acciones de formación para que los viticultores puedan trabajar cuando se dan este tipo de circunstancias. y apoyar al sector es plantear medidas fiscales en colaboración con el Departamento de Hacienda para efectivamente permitir a los fundamentalmente pequeños bodegueros, pequeños productores, que puedan aplazar los pagos fraccionados de IRPF y actuar también en las competencias o en la capacidad que nosotros podamos trabajar para que, por ejemplo, si el Consejo de Regulador tiene estimada o tiene prevista unas pruebas sobre la calidad y el rendimiento de los viñedos, pues se puedan aplazar. Yo, y si es que termino ya, señor presidente, nos ha sorprendido, desde el Grupo Socialista, nos ha sorprendido la forma, la precipitación y la imprudencia en la que han planteado esta cuestión. Desde nuestro grupo y, en conjunto con el Partido Nacionalista, le proponemos aquí una enmienda que esperamos podamos contrastar después con el ánimo de dar la mejor respuesta, la mejor solución al sector en Rioja-Alavesa y sin extridencias. Gracias. Y es que, no más, ahora.